Muy temprano la gente en Oruro se preparaba para asistir al cotejo entre santos y tigrados Hinchas orinegros llegaron desde la ciudad de La Paz Largas filas alrededor del Jesús Bermúdez tratando de ingresar al escenario deportivo Los efectivos policiales cerraron las puertas de ingreso y el hincha reclamaba con boleto en mano Ambos planteles calentaron en el mismo campo de juego La habitual Kirquincha se preparaba para ver a su equipo campeón Equipos al campo de juego y San José ilusionado de dar la vuelta olímpica en su cancha Si eso es lo que queremos, esperamos darle una alegría a toda esta gente que me apoya Los apigrados con una barra ubicada en la recta de general pisar el gramado del Jesús Bermúdez Más que clásico una final así que viene bien el folclore Pero adentro somos 11 contra 11 y la vamos a luchar